Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar al lado para vivir más contentos, para vivir más contentos Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado Un pintor, un pintor rosa y una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María Un pintor, un pintor rosa que me dio bostra de mi amor Pero no hay pintor que pinte lo negro de sus ojos, lo negro de sus ojos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mis pensamientos Quisiera estar al lado para vivir más contentos, para vivir más contentos Cielo azul, cielo nublado, cielo nublado, cielo de mis pensamientos Cielo azul, cielo nublado, 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 cielo nubl